Zanol Zanol Me dieron al conocerte y al tenerte con mi vida Hoy tengo que padecer porque estás dentro de mí Muy adentro de mi ser Alma Ay mi vida voy a darte por tenerte noche y día Deliro en mi fantasía Cuando vas a despertarte Si ya no te beso el día Ay amor Me lastima cuando das vuelta a la esquina Todos te quieren mirar Me atormenta el pensamiento Y siento celos del viento Que te vaya a acariciar Que te vaya a acariciar Zanol Zanol Y me acongojan las ansias Por ti cuánto he de sufrir Si de mí Tú te alejaras Alemán Yo he nacido para amarte Y ser guardián de la otra vida Yo seré la profecía De que vueles con mis alas Por los cielos Por los cielos Por los cielos Vida mía Ay amor Me lastima Cuando das vuelta a la esquina Todos te quieren mirar Todos te quieren mirar Me atormenta el pensamiento Y siento celos del viento Que te vaya a acariciar Que te vaya a acariciar Y sé la Y sé la Y sé la Y sé la